Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para aquellas personas que aún no me conocen, voy a presentarme. Soy José María Palleja y os hablo desde Tarragón, España. Bien, os quería comentar unas nuevas zapatillas que me acabo de comprar hoy mismo. Y antes de seguir, quería comentar que hay muchas personas que se están preguntando de dónde saco el tiempo, cómo saco mi vida, mi estado económico tan resuelta, cómo conseguir mi libertad financiera. Porque ya sabéis que para el deporte se requieren varios factores. El primero es tener tiempo, mucho tiempo. Porque si quieres tú tener grandes resultados, necesitas tiempo. Eso no quita que si quieres estar un poquito en forma con media horita al día, ya es suficiente. Porque la constancia es muy importante. Y luego, el dinero. ¿Por qué el dinero? Porque tienes que comprar no solamente zapatillas buenas, buenos pantalones, unas buenas camisetas, una buena chaqueta, que si un buen reloj polar como el que tengo yo, el V800, que si, yo que sé, que si mochila, que si bolsas, no sé, etcétera. Una gorra muchísimo. Tú preguntas cualquier profesional o aficionado, como yo, porque yo no soy profesional, simplemente soy un aficionado que me encanta el deporte desde hace muchos años. Y le preguntas a todas estas personas que practican constantemente el deporte o varios deportes, ¿cuánto dinero se gastan al año? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues bien, si alguien desea saber cómo conseguir mi libertad financiera sin ningún compromiso, desde cómo lo hago para tener tiempo, para tener una economía súper resuelta, muy buena, bueno, sobre todo que me haga sentir feliz, porque tiene unos todos, ya lo sabemos, pues bueno, en el mismo vídeo de abajo hay un post que habla del negocio online donde estoy yo. Que si alguien desea cambiar, mejorar su vida, pues que preste atención, que mire los vídeos y si necesita sacar más información, repito, sin compromiso ninguno, ahí verá mi WhatsApp, contacte conmigo y si tiene la mente abierta y dispuesta a escuchar, a prestar atención a una buena oportunidad, pues adelante, yo le mando toda la información que necesite. Bien, ahora voy a empezar ya a hablar de la zapatilla, porque al fin y al cabo, yo lo que quería hablar de la zapatilla que me he comprado hoy, este vídeo está hecho para ello. Ya sabéis que la semana pasada me compré un buen calzado, unas buenas zapatillas, para mí una de las mejores del mercado, que son las Asic Gel Cayano 23, muy bonita que ya visteis en un vídeo anterior. Hoy me he comprado otras, que es una Brock, una Brock Transcend 4, ¿de acuerdo? Que es el último modelo que ha salido en la casa Brock's. Brock's es una empresa americana muy conocida, para mí una de las mejores, pero como dije siempre en algunos vídeos, lo mejor, lo mejor es que vayas tú a la tienda de confianza, te pruebes varias marcas, varios modelos que te den el señor, el vendedor de la tienda, y que te los pruebes, y a partir de allí tú sacas la conclusión cuál es el mejor marca o modelo para ti, porque recordad que cada pie es diferente, a lo mejor yo te puedo recomendar una marca o un modelo concreto y a ti no te puede ir bien y te va mejor otro modelo o otra marca, ¿vale? Yo, como sabéis que me gasto muchísimo dinero en calzado, me gusta, porque el calzado para mí es muy importante, ya que hago correr por las montañas y por el asfalto un total más de 50 kilómetros por semana, luego hago gimnasio, hago karate, que también soy profesor de karate, y hago bicicleta en mountain bike, pero que el correr, ya sabéis que donde pisa es el pie, y el pie es muy importante que tenga un calzado adecuado para él, ¿de acuerdo? Me aconsejo no mirar la marca, porque hoy en día todas las marcas que salen al mercado punteras todas son buenas, mirar un modelo que os vaya bien por vuestro peso, el rendimiento que vayáis a sacar, cuánto kilómetro hacéis, si sobronadores o neutrales, o sea, neutros, mirar si la horna del pie es ancho o estrecha, mirar varias cosas, a partir de allí, mirar dos o tres marcas o dos o tres modelos y probarlas, es mi mejor consejo, ¿de acuerdo? Porque yo te puedo decir que esta marca, este modelo, me va súper bien y a lo mejor a ti no. Ahora bien, yo, como dije, probé la Sarsic Gel Cayano 23, color azul, da igual color, la semana pasada la compré, la verdad, estoy contento, muy bien, pero quise probar, comprarme otras que dicen que está a mí va muy bien, que es, como dije, la Brox Tracen 4. Después sacar información por internet, pedir opiniones de profesionales, ir a probarlas, para mi punto de vista, mi opinión, repito, para mí, las mejores zapatillas pronadoras del mercado, que también se ven para personas neutras, es, como dije, la Sarsic Gel Cayano 23 y la Brox Tracen 4. Bien, voy a abrir en la caja, aquí tengo la caja, ¿de acuerdo? La caja de Brox, yo uso una talla 42, en las Asic tuve que comprar la 42 y medio, no sé por qué en la marca Asic siempre necesito una media talla más, o sea, en todo, en toda la calzada que he comprado hasta ahora, siempre en todas las marcas 42, pero la Asic, a mí, te digo a mí, siempre necesito media talla más, 42 y medio, no hay ningún problema que las tiendas lo tienen, ¿de acuerdo? Son zapatillas de asfalto, de asfalto, yo tengo otras que son caminos complicados, senderismo, más no senderismo, digamos, sendero, caminos senderos, la llamo yo, ¿vale? ahí tengo ya la Salomón Wipro 2, cuando veo que el camino es complicado, y cuando el camino no es tan complicado, que también son muy buenas, es la Salomón, es el App Sense Ultra, que ya lo comenté en otros vídeos, pero son para más que nada, para caminos. Ahora bien, estas zapatillas, las saco aquí, ¿veis? La Brox, me encanta, me encanta la suela, porque tiene mucho garrer, o sea, es una zapatilla de asfalto, pero si un día te metes por un camino, tipo pista, como los caminos, un campo de, yo qué sé, de un jardín, o algo así, ¿sabes? De un parque, te puedes meter, tranquilamente. Ahora, no la metas por caminos complicados, con piedras, porque la vas a destrofar, y no están hechas para ello, pero por ejemplo, que yo voy por caminos asfaltados, en mal estado, y caminos tipo pista, un poco de pista, de tierra suelta, para que te damos un poco gravillas, ¿sabes? Sin piedras, sin rocas, estas zapatillas seguro que van fenomenal, ¿de acuerdo? Se nota que tiene agarre. Esta es una, y esta es la otra, ¿no? Como dije, como soy pronador, me encanta esta zapatilla, la he probado, en la tienda, pero no puedo decir gran cosa, porque aún no he ido con ella a correr. En pocos días ya habré hecho 80 o 100 kilómetros, volveré a hacer otro vídeo, hablaré de ellas, y os daré mi opinión, qué tal van. En simple vista, yo puedo dar mi impresión, lo que yo he visto hasta ahora. Cuando toca la zapatilla, notas una calidad muy, muy grande. O sea, todo, todo ella. Lo que más me gusta, que tiene un gran soporte aquí, al centro, para los pronadores, que da estabilidad, y lo guarda, lo llamo yo, lo gui de rails, lo gui de rails, aquí abajo, para que los pronadores no se nos vaya el pie. De vuelo, la talonera está muy bien realizada. Es muy, ¿cómo explican? Muy amortiguación. Yo diría, yo diría que tiene, es la zapatilla con mejor amortiguación, para personas como yo, que peso 85 kilos, nos va fenomenal. Lo que noté, cuando me la probé en la tienda, que los pies, la agarra bien, estupendamente, los dedos van muy bien, muy cómodos, no son aquellas zapatillas con hornas estrechas, como otras marcas, a las que estoy acostumbrado, pero me siento muy bien, y muy transpirable. Yo la verdad que la recomiendo, la recomiendo, que la probéis, y si la compráis, y que me dé vuestra opinión. No puedo decir gran cosa, el precio de venta público, creo que son 170 euros, yo creo, porque cuando he ido a la tienda, he comprado cafetines, he comprado más cosas, he aprovechado, no me acuerdo bien, pero bueno, la verdad que, es una zapatilla muy ligera, parece pesada, pero súper ligera, no sé cuánto pesará exactamente, eso lo miráis en la ficha técnica, en la página web de la marca, y como dije, esperar unos días, os daré mi opinión, qué tal va, cómo son de cómodas, cómo va bien, repito, me da la impresión, que, cuando tocas, y cuando te las has puesto encima, porque yo he hecho cuatro pasos, nada más, da la impresión, que son las más cómodas, más confortables, del mercado, junto a las, las ASIC, gel, Cayano 23, si alguien me pregunta, cuál es mejor una que otra, no sabría decir, es cuestión, como dije al principio, pruébatelas las dos, y luego saques tu opinión, las dos son grandes marcas, las dos son modelos, de gama alta, y, y luego, como dije, darme vuestra opinión también, yo os daré vuestra opinión, esperad unos días, y, y ahora nada, estoy esperando ya ponérmelas, y ir a correr, y a disfrutarlas, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, y hasta pronto, chao.